Subimos siete puntos de la última medición y mire, el tema de la inseguridad como el tema de la corrupción no es un tema que podamos resolver en un año, en 362 días que llevamos hoy, eso es mentira. Yo siempre lo dije, la corrupción es un monstruo de mil cabezas y cortar una significa que tiene 999 más y de repente le crecen dos más, en lo que me descuido. Pero creo que hemos hecho pasos importantes, lamentando por supuesto que la Corte de Constitucionalidad nos ha quitado una herramienta tan valiosa como la Secretaría de Control y Transparencia, pero como le digo, aquí pueden haber problemas pero no vamos a claudicar. Y ahora hay una comisión de control y transparencia. Lo que estamos tratando de hacer con esta comisión es, primero, hacer una fuerza interinstitucional con el Ministerio Público, con la Contraloría y nosotros con la comisión para que juntas, porque somos tres mujeres, podamos de verdad perseguir a la corrupción. Sin embargo, yo llevo siete meses en la vicepresidencia esperando el acuerdo con el Ministerio Público, con la Contraloría ya estamos de acuerdo, porque creo que así como las fuerzas de tarea contra la delincuencia han funcionado, las fuerzas de tarea contra las malas han funcionado, estoy segura que la fuerza de tarea contra la corrupción va a funcionar si realmente lo tomamos como una responsabilidad y con el objetivo de dar los resultados a los guatemaltecos. ¿Que la vamos a llevar al 0%? Es muy difícil. Eso, pero ni en los países bien desarrollados se logra. Y yo aspiro a que algún día lo logremos, pero no en este momento, pero sí hacer reducciones importantes que se note, pero sobre todo que el funcionario sepa que de verdad hay alguien que está dándole seguimiento a los números, a las contrataciones y a las cifras que hace. Sola yo no lo puedo hacer, yo necesito, yo no soy, digamos la secretaría o la comisión no tiene poderes de investigación, no tiene poderes de juicios porque no somos jueces, pero sí tenemos voluntad. Y si logramos unir esas voluntades, yo estoy segura que vamos a mejorar esos ocho escalones que subimos, vamos a subir mucho más y mucho más rápido.